Gracias amigos y efectivamente, pues conmemorando este festejo de los 40 años de Televerse, viene la semana del altruismo, todos podemos donar y se encuentra conmigo mi compañero Sergio Pavón. ¿Cómo estás, Bire? Qué gusto saludarte, buenos días, qué gusto. Ay, me siento cómodo, como que extraño este set. Te sientes en casa. Me siento como en casa, qué bonito. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y platicarnos de esto. Familia, que pónganle atención, no se lo pueden perder. A ver, inicias y vas a traer tu conferencia un día a la vez. Sí, fíjate, Bire, que estoy muy contento por la invitación que me hacen para formar parte de este ciclo de conferencias con motivo de los 40 años y poder compartir esta parte, como hacía referencia hace un momento, Cristín, un día a la vez. Me gustaría preguntarte qué te refiere o qué te significa, qué significa te da un día a la vez, la palabra un día a la vez a ti. ¿Qué te significa a ti, un día a la vez? Un día a la vez que a pesar de los problemas que puedo tener o de lo que esté enfrentando, me la tengo que llevar con calma. Exactamente, y ese es un ejercicio que deberíamos de hacer todos desde que nos despertamos y tiene que ver mucho con los pensamientos y las preguntas que nos hacemos a diario. Preguntas que deben ser cordiales, que deben ser amables, que deben ser saludables, sobre todo para iniciar el día de acuerdo al resultado que quieras tener al final de él. Y es precisamente eso, o sea, ir paso a paso, pero desde cómo nos cuestionamos día a día. A veces nos hacemos preguntas no tan bonitas y no tan amables y el cerebro responde lo que tú le preguntas. Y esto es precisamente la manera en la que nosotros deberíamos de actuar para conseguir nuestros objetivos y nuestros resultados. Pero sobre todo ir con calma, porque muchas veces queremos tomar el control de las cosas cuando tenemos y debemos dejar que las cosas fluyan y que tomen su propio camino. A veces interrumpimos el camino de las cosas queriendo hacer lo que nuestra voluntad quiere. Y no es así, a veces tenemos que ir con calma, tenemos que dejar que las cosas suceden, que tomen su rumbo, porque eso de estarle metiendo el pie al proceso de la vida solamente interrumpimos y se nos vuelve un caos a nuestro alrededor. Entonces hablamos en esta conferencia partiendo desde dejar el pasado, vivir el presente y no preocuparnos por el futuro. Con temas que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, que tienen que ver con el estrés, que creo yo que hoy en día son de los virus más letales que existen, más allá del COVID-19. Estos virus como la ansiedad, estos virus como la depresión y como el estrés, pues realmente impactan de una manera importante en nuestra vida. Y si nosotros no dejamos esa carga atrás y dejamos de estar fijándonos en el pasado, difícilmente vamos a avanzar en la vida de una manera un poco más ligera. Y es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿no? Un día a la vez de eso trata, de llevar las cosas con calma, pero siempre y cuando tienen un objetivo y para fluir en él y para llegar a él, que sea de la manera más cordial, de la manera más ética, de la manera más responsable y pues de la manera más bonita. A mí me gusta mucho verte en esta etapa porque toda la familia vuelve a la vida, la mayoría de las personas te conocen como conductor, te conocen como conductor. ¿Y desde qué momento elegiste ya tener como esta nueva etapa, pues a motivador, a una persona que se dedica al desarrollo emocional, que da charlas positivas? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo es esta nueva etapa, esta transición? ¿Sabes? Hablo, o sea, decido compartirlo no desde lo aprendido, sino desde lo vivido. O sea, sí es cierto que ha sido una gran lección y ha sido un gran aprendizaje a lo largo de todos estos años a partir de un quiebre en mi vida, de un problema de salud que tuve, que afortunadamente superé y que hoy en día me hace estar aquí. Y cuando te das cuenta que esto que has vivido necesita saberlo la gente y necesitas tú compartirlo, pues es ahí en el que dices, pues ¿por qué no? O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que compartir esta vivencia. ¿Por qué? Porque yo creo que en algún momento de nuestra vida, pues nos encontramos en una situación complicada y a veces no sabemos qué herramientas tomar o de qué manera podemos salir de ella. Entonces, después de lo vivido y de lo aprendido, he logrado estar donde estoy hoy en día, de lo cual me siento muy orgulloso y sobre todo muy saludable, ¿sabes? De acá y de acá. Y yo creo que eso haría una comunidad más bonita, al que todos estuviéramos saludables de mente, de corazón y de espíritu. Porque así es como se hacen las grandes relaciones personales y las grandes comunidades. A veces nos limitamos cuando interpretamos las cosas de una manera negativa y diferente y eso nos limita relacionarnos con las demás personas. Entonces hay que aprender a interpretar de una manera más cordial. Bueno, pues Sergio, la verdad es que muchas gracias. Tú eres parte, pilar fundamental hoy por hoy de esta empresa en muchas cosas. Una persona muy profesional, porque yo te conozco desde hace muchos años, muy profesional. Qué bueno que decidiste compartirlo a la gente y no guardarlo solamente para ti, esta vivencia. Y sobre todo que tú te dedicas a esto y encuentras las palabras correctas y también algo muy lindo que sabes llegar al corazón de todos. Gracias, Fede, muchas gracias. Al corazón de todos. Y el lunes en punto de las nueve de la mañana podemos ver Un Día a la Vez a través de Telever. Exactamente. Aquí en Vuelve a la Vida. Te deseo lo mejor. No sé si voy a estar, pero yo ya me muero por ver esta conferencia Un Día a la Vez de Sergio Pablo. Si no, te la comparto. No te preocupes, por redes. Si no, me la compartes. Hay muchas maneras de verlo, ¿eh? No te preocupes. Gracias, Beníncia. Pues nos vemos por Telever, Sergio. Y gracias a todos ustedes por su confianza. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!